Sobre todo, es realista. No, es que yo ficharía... No, vamos a hacer una especie de plantilla que sea realista. Bueno, majos, no son horas, yo lo sé. Me he venido al comedor a grabar. Son las seis de la madrugada, hora española. Pero no me puedo dormir. O sea, desde ayer, que me acosté tardísimo, tengo el sueño cambiado. Parece que estoy de ayer... De ayer, de ayer, de ese. Y digo, voy a grabar, mira, un vídeo. Hablando de los cambios, lo he pensado mucho, que yo haría en el FC Barcelona ahora mismo. Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que esto va a ser una transición, un año de transición. Y teniendo en cuenta eso, hay que valorar muchísimas cosas. No solo hemos tardado en hacer los cambios, después de ese 2-8 parece que se pueden llegar a realizar cosas que con un 2-1 contra el Bayern no pasarían seguro, pero que se tendrían que haber hecho mucho antes. Eso no ha pasado y ahora todos a correr, cuando la liga empieza, en septiembre. Tócate lo que no te suena. Voy a ir línea por línea. Porteros, defensa, pivote, interiores, delantero. Y voy a dar mis razones. Te marchaste tú del seringuito. Hay una verdad. Ay, qué pasa, majos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. No hay tiempo para llorar más, no hay tiempo para lamentarse. Hay que levantarse, hay que mirar hacia adelante, porque si no, primero que el tiempo nos come. Y que llorando, sentaditos, no vamos a conseguir nada. Simplemente que se sigan riendo de nosotros en nuestra cara. Hay que moverse. Y hay que decir las cosas como tocan. Vamos a ver, vamos a empezar por la portería. Tenemos a Ter Stegen, tenemos a Neto, Iñaki Peña. Oye, si Neto se tiene que ir, ¿qué es el arque? Capitán Ter Stegen, por supuesto, va a ser el futuro capitán. Ter Stegen tiene que seguir. Y es uno de las almas de ese vestuario, sin duda, titular. Y sin duda, Ter Stegen en el FC Barcelona, si se pudiera ir, Neto, que se vaya, Iñaki Peña al primer equipo. Eso es fácil, ¿no? Bueno, lateral derecho. Complicado, ¿no? Porque, claro, ves el partido de Semedo el otro día, contra el Bayern, y dices, la madre que me pareó. Pero yo, sinceramente, no creo que se vaya a fichar ahí. Yo creo que con Sergi Roberto Semedo se va a quedar. Yo creo que ahí no va a haber novedades. No creo que se vaya a invertir, con lo cual, yo creo que es una de las posiciones que no está mejor, pero que tampoco es la peor. Y que echar a Semedo sería lo fácil. Yo creo que sería lo fácil, ¿no? Se va a Semedo y que se queden otros, ¿no? Por aquí, por aquí. No. Preocupémonos de lo que nos tenemos que preocupar. ¿Qué es preocupante el lateral derecho? Sí. ¿Qué es lo más preocupante? No. Nos vamos a los centrales. Lenglet debe ser el estandarte, el jerarca de este nuevo Barça. Lenglet es intocable. Lenglet tiene que hacerse con el poder de esa defensa. No hay discusión posible. Piqué, punto importante. Yo me lo quedaría, porque no va a ser fácil fichar tampoco. Sí que es verdad que yo ficharía a Eric García, si se pudiera, lo ficharía. Pero como ya he dicho muchas veces, Piqué para mí no ha sido uno de los peores esta temporada. Podemos criticar lo de la bicicleta, podemos criticar X cosas, pero dentro del campo Piqué, bueno, es que el otro día estuvieron mal todos. Todos, no se salva ni uno. No, pero Piqué realmente no ha hecho una mala temporada y la defensa muchas veces se ha aguantado por él. Así que ficharía a Eric García, Araujo Todibo me los quedaría. Umtiti, por supuesto, al carré. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Primera baja. Gracias por todo, pero adiós. O sea, gracias por todo, pero adiós. Ha renovado. Mira, tiene 31 años, Jordi Alba. Le quedan cuatro temporadas. O sea, para que os hagáis una idea, que el contrato de Jordi Alba con 31 años es de cuatro temporadas más. Es una de las vacas sagradas que yo sin duda sacrificaría en este nuevo Barça. O sea, es acojorante la forma de llevar el club, de cómo ha llevado el club esos contratos. ¿De qué? De premios. De premios, de verdad. Al Alfa, que ha hecho Josep María Bartomeu. O sea, es muy difícil que salga Jordi Alba. Pero para mí es una de las vacas sagradas que deben decir adiós. Sabemos que Junior Firpo no da garantías. Tenemos aquí M en el filial. Que le suban. Que le suban. Y para mí es absolutamente necesario fichar bien en esta posición. Hablo de fichar, pero de verdad, en todo este asunto de los jugadores que voy a decir que son vacas sagradas y que para mí se tienen que ir. Si se tienen que ir gratis, que se vayan gratis. Me importa tres narices y media. Se tienen que ir gratis que se vayan. Y cuando hablo de fichar, también hablo de trueques. O sea, si se tiene que ir a través de un trueque Jordi Alba, pues que venga un lateral en condiciones para este año de transición, para ver si se puede acoplar. Pues ya está. Pero ya hablo de cambio de mentalidad. O sea, yo no digo que sea un mal futbolista o que no lo intente dar todo Jordi Alba. Pero es que yo hablo de un cambio de dinámicas, de mentalidad. Puede que Jordi Alba tenga calidad todavía, pero hay que mover la coctelera. Y es lo mismo que ocurre o ocurriría en el centro del campo. Y ahí voy. Pivote defensivo. Sergio Busquets. Decisión complicada. Yo creo que si Sergio Busquets acepta la suplencia, acepta ser un buen suplente, me lo quedaría. Si no, también fuera. Pero también depende del entrenador que venga, sus intenciones. Yo personalmente creo que estaría bien quedarnos a Busquets. Titular Pjanic. Sí, como lo escucháis. Titular Pjanic. ¿Por qué...? Ah, que un amigo. ¿Por qué Pjanic? Pues eso, cambio de mentalidad. Puede tener sus años, pero no es un tuercebotas. Y seguro que se deja la piel en el campo siendo su primera temporada. Interiores. Ricky Puch, obviamente. Aleñá me lo quedaba esta temporada. Y veremos cómo sale el asunto. Artur también me lo quedaría. Pero, hijos, ya sabéis la guarrada que le han hecho. Y en este año necesitamos, aunque esté verde, también quedarnos a Pedri. Pedri que se quede en el primer equipo. Que no lo cedan a las palmas. De Jong, obviamente. Y de titular de interior. Monchú lo subiría al primer equipo. Y tendríamos también ahí a Sergi Roberto. Fuera. Arturo Vidal y Rakitic. Evidentemente. Arturo Vidal y Rakitic fuera. Yo creo que están sentenciados. Y más después de lo de antes de ayer en Lisboa. Y sin duda se irán. Delantera. Fuera Luis Suárez. No puede ser jugador del Barça ni un minuto más. La próxima temporada no puede jugar en el Barça. O sea, lo del 9 no es debatible. Estar 4 o 5 años siendo el 9 del Barça y no marcar fuera de casa en Champions. Es que no entra en la cabeza de absolutamente ningún dirigente ni de ningún culé. Es que no puede entrar. Se ha cogido unos hábitos dentro. Del terreno de juego. Que no ayudan para nada. No pilla una. No presiona. Sí que es verdad que es un killer. Y en cualquier momento, claro, te puede marcar. Pero la dinámica claramente es descendente. Tiene unos años. Él mismo lo ha reconocido. Que entiende que el Barça le esté buscando sustituto. Y hay que agradecerle todo lo que ha hecho por el Barça. Pero como Jordi Alba. Chao. Chao. Y aquí voy yo. Los galones para Ansu Fati. Me la jugaría con Ansu Fati sin ningún tipo de dudas. Ha demostrado que tiene pinta de ser un gran jugador. Un jugador excepcional. Con una planta, un plante, un temple tremendo. Un jugador que para su edad tiene una ambición y una personalidad desbordante. Y debe ser la apuesta de la temporada que viene para arriba. Coutinho. Recordemos que Coutinho regresa ya al Barça. Igual esto sorprende. Pero yo me lo quedaría. Por una simple razón. Porque lo vas a ceder. Y solo te vas a quitar el sueldo del futbolista. Y que no es poco. Que no es poco. Pero tenemos que tener en cuenta. Que si se marcha Jordi Alba. Según estoy diciendo yo. Se marcha Luis Suárez. Se marcha Arturo Vidal. Se marcha Rakitic. Ya te has quitado un par de sueldos importantes. No podrías pagar el de Coutinho. Y es muy difícil venderle 120 millones. 100 millones de euros. ¿Quién va a pagar ahora esa morterada de dinero? Además equipos que no creo que ahora mismo lo necesiten. El Bayern no lo va a pagar. Es suplente en el Bayern. O sea que si no fuera un trueque para que viniera Lautaro Martínez. O para digamos abaratar algún tipo de fichaje para la delantera. Un 9. Yo a Coutinho me lo quedaba. Es así. Con Griezmann digo absolutamente lo mismo. Es difícil. Muy difícil venderle en esta situación que estamos viviendo. Tanto por sueldo. Lo que cobra el futbolista. Como por su precio. Un año después de ficharle. Así que si con Coutinho. Dembélé. Y el señor Griezmann. Se puede hacer una especie de trueque. Para que venga un 9 puro. Un 9 que dé relevo a Luis Suárez. Lo aceptaría. Pero si no me los quedaba. Es que no hay otra. Es que no hay otra tú. Es que sobre todo. Esto es realista. O sea. Yo no estoy haciendo aquí. No. Es que yo ficharía. No sé. A mi abuela en patinete. No. Vamos a hacer. Una especie de plantilla. Que sea. Realista. Si no yo aquí me pondría a fichar. Bueno. Pues que venga este. Que venga el otro. Pero es que no. O sea. Tenemos que. Yo no quiero hacer aquí fútbol ficción. Quiero decir lo que realmente. Pienso. Que puede pasar. Y que debe pasar. Y que. Se puede realizar. Resumiendo. Parte de arriba. Por la parte derecha tendríamos a Messi. Tendríamos al señor Trincao. Para el centro tendríamos. Si llega Lautaro. Pues Lautaro. Pero si no. Oye. Delanteros. Es que es lo que hay tío. Ansufati. Griezmann. Delanteros centro. Porque en la banda ya vemos que no Griezmann. Y banda izquierda. Dembélé. Coutinho. ¿Qué os parece? Dentro de lo que cabe. No está tan mal. Dentro de lo que cabe. Pongo el asterisco. Vuelvo a repetir. En Lautaro Martínez. A ver qué pasa. Tema Messi. Importante. Muy importante. Y tengo que hablar de ello. A Messi se le tiene que decir. Se le tiene que hablar claro. A Messi se le tiene que sentar en una silla. Y decirle. Porque aquí. Todo el mundo está preocupado de si. A ver si Messi. Decide renovar o no. No. Aquí. El club tiene que coger. El toro por los cuernos. Y ser sincero con Messi. Decirle. Leo. Vas a cumplir 34 años. Te ves capacitado. Tú. Como futbolista. Como mejor jugador del mundo. Para este año. Y para saber que igual. Va a ser otra temporada difícil. ¿Te sientes capacitado para iniciar un nuevo proyecto? Si Messi se siente capacitado. Y Messi piensa que sí. Obviamente. Todos encantados. Ahora. Que no siga por seguir. Así de claro lo digo. O sea. No. Es que yo sigo. No. Yo quiero ver a Messi. Feliz. Contento. Y un Messi. Que ayude a los demás. Messi. Y no es una crítica. Es simplemente. Yo creo que el Barça tiene que ser sincero en ese aspecto. Con Leo Messi. Y que Messi. Que cobra 60 kilos. 50 kilos. Al año. Tiene que ser consecuente. De que si. No se ve capacitado. Que lo diga. Y no pasa absolutamente nada. Nos levantaremos. Intentaremos ir para arriba. Lo pasaremos muy mal. Sin él seguramente. Pero yo quiero. El mejor final. Quiero lo mejor. Para mi club. Y para Messi. Si Leo. Se siente capacitado. Estoy encantado. De tenerlo. En mi equipo. Pero si no. Lo mejor. Es que se dé un paso a un lado. Porque como decía en el vídeo anterior. Al final. Nos acabaremos tirando los trastos. Todos contra todos. Y yo no quiero. Un mal final. Para Leo Messi. En este Barça. Entonces. Si con esta nueva hornada. Esta transición. Leo Messi. Se siente cómodo. Adelante tú. Me ha repetido aquí mucho. Pero bueno. Quiero que quede claro. Entonces. Jordi Alba. Luis Suárez. Arturo Vidal. No es poco. No es poco. Y Rakitic. Como si se regalan. O sea. Pero es imprescindible que se vayan. Y evidentemente. Haría muchos más cambios. Si se pudiera fichar. Si estuviéramos en condiciones normales. Pero va a ser un año. Como digo. Extraño. El que comienza en septiembre. Una temporada extraña. Y vamos a intentarlo tú. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Tirar para arriba. Luego está el entrenador. Luego seguramente. Que durante el día. Cuelgue un vídeo sobre. El futuro entrenador. Yo pondría. A García Pimienta. Me podéis matar. Lo que os dé la gana. Pero yo creo que. En las condiciones. En las que está el club. No hay. Un hombre mejor que García Pimienta. Para coger. Las riendas del primer equipo. Ahora mismo. Yo creo que. Que si al final. Vas a por Pochettino. O vas a por otro entrenador. Estarías demostrando. Que no has entendido nada. Que no has entendido. Absolutamente nada. Nada. Y que la culpa la tiene Setién. Y que la culpa la tiene. Al final. El entrenador. Es que no hemos entendido nada. Ayer me ponían. Este. Este mensaje. En el vídeo. Y tienen. Toda la razón. Este hombre. Tiene toda la razón. Yo apostaría por García Pimienta. Que además. Creo que en el B. En el filial. En categorías inferiores del Barça. Ha hecho un gran trabajo. Y le daría esta oportunidad. En fin. Majos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Hazle un fuerte like. Suscribíos. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que lo escuchéis bien. A pesar de mi voz. Relajadita. Que vaya bien.